Siento locura de amor por ti Y no me deja vivir sin estarse a mi lado Porque sabes bien que te amo Me gustaría que estés a mi lado Para que veas lo mucho que te amo Daría todo lo que no tuviste Y que olvidaras de lo que sufriste Que compartieras conmigo tus sueños Y que me digas que yo soy tu dueño Mi amor Quiero que sepas que no hay nada en mi vida Solo contigo yo la compartiría No ves las ganas que tengo de besarte Me muero si me faltas un instante Y poder descubrir tus secretos Y esas ilusiones que llevas por dentro De tu corazón No sé si es oscura de amor Pero es lo que siento por ti Y ven a mi Y ven por mi Dime que tengo que hacer Para que tu te sientas bien Y sea yo el que elija Tu corazón Mi amor No, 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 no Pienso en ti mi amor Pasan los segundos Pasan las horas Pasan los días Y yo vivo pensando en ti Pienso en ti Cada segundo de mi vida Pasan horas, pasan días Solo pienso en ti Y es tanto el amor que yo siento Que no puedo estar sin vos Y yo vivo pensando en ti Quiero estar a tu lado para siempre Quiero amarte locamente Y esa es mi verdad Quiero verte en las mañanas Despertarme en tu cama Y volar He regado entre las sábanas Mi perfume en tu almohada Y amarnos hasta no dar mal Y es que te amo No lo entiendes Te desespero por tenerte Eres dueña de mi mente Todo el tiempo quiero verte Estar contigo Pocas horas no me va a estar Mi corazón se desespera No lo puedes soportar Y es que te amo No lo entiendes Te desespero por tenerte Date cuenta de no pienses Sé feliz ya no te niegues Yo te prometo dar amor Toda mi vida No me hagas sufrir más Porque si tú no estás Me muero en soledad Yo Yo te amo Yo te prometo dar amor Toda mi vida No me hagas sufrir más Porque si tú no estás Me muero en soledad Mi amor No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Pero yo te amo Es querido, y no supe darle cuenta a tiempo Mientras soportabas el silencio, tal vez hay un desprecio Tal vez no sirva de nada, el darme cuenta a una Que solo importas tú, siento que en mi vida solo importa Entre tanta gente, solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo, se me olvida que también existo Solo importas tú, igual si tengo todo o nada Solo importa el grito de las locas ¡Fuera! ¡Eh! ¡Vamos todo el mundo! ¡Las mamas! Solo importas tú ¡Vamos! Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú De Locos Online ¡Eh! ¡No! ¡Ya! ¡Vamos el mundo! ¡Baila, baila! ¡Las en la trichada! ¡Para el Migue! ¡Para el Caraca! ¡Para el TV! ¡No! ¡Para la Guada! ¡Para el Ricardo! ¡No! ¡No! Porque somos amantes Decidimos arriesgarnos al destino De van de todo lo nuestro Por una aventura A seguir con este juego peligroso De querernos estornidas Pero nos gusta ¿Qué más nos da? Ya no hay marcha atrás Total, nadie nos va a adelantar Sigamos este juego de amantes, que a mí ya ha comenzado a gustarme No hay quien sepa de lo nuestro, ni todo lo que hacemos, y nadie nunca lo sabrá Sigamos este juego de amantes, a ti ya ha comenzado a gustarte Cuando sales de tu casa, siempre esperas mis llamadas, para vernos en algún lugar Total nadie sabe nada No, mi mamá, no te guí para fichar, para el chino de la costa No, eh, eh, bailando, los hinchados de talleres Los hinchados de granos, para partir No, que estás buscando de mí ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Muchas veces me pregunto por qué me pasa todo esto Porque los gritos quiero siempre, si no se va el grito Me refiero para que me besas, para que me llamas, si cuando más te besas, si no faltas No sé qué buscas, si no quiero pensar, que esto es un juego No quiero creer que muchas veces, no te quedas miedo, para que me respondas Que desaparezcas en mis días, el cuerpo y el grito de mis pensamientos Y ahora no me entero por terceros, que cuando estás ausente en realidad, estás con el que te hace mal Ya no me entiendo Que estás buscando de mí, dime que puedo darte, que no te haya dado Yo siempre puse el corazón en cada paso Que no te ruega más de lo que estás dando Que estás buscando de mí, dime que te hice mal, dime que te he fallado Bien, no creo merecer, todo esto que está pasando No te das cuenta, tú me estás matando Guantetiano, 100 votos, lo mejor está por venir Y las palmas, ¿qué? Amor, a la mañana, para mi amigo Lacha Para el Diana, para Naranja, la ausente Allá, para la altamina, gana Para los Armas Blanjas Allá, por la Lina del Amor Allá, los indigros, en la Vendolaza Para la ciudad de Cucumán, la garguita Tú me dices que no puedes, olvidarme que no quieres Me comentas que lo intentas, que el corazón se esfuerza Y te acusa que revienta, porque no puede vivir si no me tiene Y me exigues que tú lo hagas, de mi parte que lo intente Pero yo no soy valiente, y mi corazón resiente No es tan fácil es así, por más que quiera yo y no es fuerte Yo quisiera tenerte amigado para siempre Y lo cantamos ya de qué cruce el país Tendrás que olvidarte tú de mí, porque yo no puedo Tendrás que olvidarte tú de mí, porque yo no puedo Sin ti mi vida no puedo vivir Tendremos que seguir con ese juego, de encontrarnos en silencio Enganchado, solo por ti mi amor ¡Vuelo! ¡Saltado! ¡Uh! 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 ¡ÜT! ¡Uh! 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 ¡U innovador! Y cantan ustedes con huevo y dicen Y nada si ya... Y ya no vuelve más conmigo Me faltan muchas ilusiones Por mi de que no te amo Que escuche el país Gracias Y nada si ya ha sentido Si ya no vuelve más conmigo Me faltan muchas ilusiones Pues diré que no me abandone Deseo tanto es tan con ella Allá vale, amigo mío Allá vale, amigo mío Palmas, 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 palmas Y las palmas arriba Se llevó mi vida Escuchen un momento ¿Qué? Les tengo que decir Unas cuantas palabras Que ha mandado para mí Y luego de decirle Que no te debí Con él he estado hablando Y pides un perdón Porque se ha ilusionado Que al otro Que al otro Luego voy Me pide que comprenda Y que no Le guarde record Hablaré Y canta luces Con esa Que ayer me decías Que me prometí Ya me he dado cuenta Todas las mentiras Se llevó mi vida Se llevó mi vida El comienzo El comienzo de la vida Para mi vieja Para los chicos Vamos a ver Para todo el país Para la gente De Tucumán Buenos Aires Córdoba Capitán Los ángeles Vamos a ver Con esa Y las oligas Todas las promesas Que ayer me decías Que me prometías Ya me he dado cuenta Todas las mentiras Se llevó mi vida Se llevó mi vida No Gracias ¿Qué haces esperando? No ves lo tarde que es Tu cuerpo que está tiritando Y no para de llover ¿Por qué no intentas olvidarla? Llevas tiempo sin comer Tu foto se está estropeando Por la lluvia Al caer Quiero darte una mano Ven que tenemos que hablar No quiero verte más llorando Aunque duela la verdad Sé que me faltan sus caricias Pero tienes que aguantar Yo te aseguro que algún día Tú lo vas a superar Y nunca más podré tenerla vivo Todo terminó Y el dolor no se detiene Y no encuentro solución No volverá Ya no volverá Sin ella no puedo Sin ella no puedo No podré aguantar Que siempre me decía Que me amaba con pasión Y ahora sé que fue mentiras Era un juego y me engañó No puedo más No puedo más Ya no puedo más Y en mis pensamientos Cada noche está ¿Sabes? Necesito sus caricias Todo su calor Y ahora sé Que es imposible No tendré jamás Su amor No volverá Ya no volverá Y vivir no puedo Desde que no está Y vivir no puedo Desde que no está No No De locos online ¡Ey! ¡Ey! ¡Se llama el duelo! ¡Ey! ¡Es el que no se ve! ¡Ey! ¡No toma distancia! ¡Vale el pato! ¡Vale el cepo! Camina, toma distancia Y hoy nos iremos en la cara que nos pasa Comienza, habla primero Di lo que piensas y yo sé que aún te espero Y no olvides, esto es un duelo Y dispara, tira primero Y dispara, tira primero Vamos a terminar los dos con este duelo Dispara y ya no falles Y hoy nos veremos frente a frente y en la calle Y dispara, usa tu arma Y hoy me acertaste de primera y en el alba Dispara, no tengas miedo Y hoy lo nuestro se termina en este duelo En este duelo para Cucullo Dispara y ya no te Cuarta Cuarteto Cuarteto Vamos todos, todos, che Vamos los chicos Vamos a que la gente de chica Los amigos de San Juan Van a loco Van a loco Van a loco Van a ser de Bochelí Van a quito Bochelí la gente ya Hey, yo Tan solo con doce años Era una que ya le faltaba que ser Ella faltó al colegio Y que no se dejaba ansioso para ir solo a rey Hey, cuando se quitaba la ropa Acariciaba sin duela Porque jamás en su vida Ni tiene lo mismo que iba a suceder Vamos a que la gente de chica Vamos a que la gente de chica Que no lo podía creer Hey, que el haya sido el primero Que le hizo el amor Que le hizo mujer Que el haya sido el primero Que más compara siempre su alma y su piel Bueno Vos, te llamo y loco ¡Eso! Y vamos Con la palma de todos ¡Sí! Vamos todos La banda en vivo En Siria En San Juan Para todos ustedes ¡Sigue! ¡Hey! Vamos Vamos todos Bateriano Ahí va Para las chicas de Para las amigas ahí Las coqueras Ahí va Para las chicas de la coquera Para las chicas de la coquera Para las chicas de chimas ¡Hey! ¿Cómo dice? Hoy no te puedo tocar No sé si en tu cuarto estarás Pensando en tu amor Pensando en tu amor Pero qué tonto soy Estar con vos Mi amor Mi amor ¡Vamos! Ahorita lo escucho tu voz Y hay un silencio en mi mente Quiero reaccionar Quiero reaccionar Quiero reaccionar Acariciarte Y no estás Y quiera Gritarle a mis brazos Vuelvas pronto ¡Oh! ¡Dice! Extrañándote Mirando tus frases Ese amor Recorriendo mi vista El mensaje Que dice Me amo Y al final Siete letras Tu nombre Un beso Y adiós Extrañándote Y una foto En mi mesa de luz Solo tengo Fue la loda de ti Y entre cuatro paredes Y un pecho Testigos de amor Y el grito ¡Qué! ¡No! Sigue ¡Vamos con la paga! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya me siente! ¡La gente de todo! ¡El país! ¡Guardiente ¡Oh, miradle! ¡Aguate el olgo! ¡Eh! Él le dijo que él amaba Que era el amor de su vida Y tomándole la mano una flor Un papel de regalo Él le dijo que probará Que era lindo Ya vería Si el amor Inusacial Él jamás La degraría ¡Qué! Se va todavía una niña Por amor se entregó Y hoy está Embalazada ¡Vamos! ¡Y ya! Porque él abandonó Apretando su flor de papel En una plaza llora Acaricia su vientre Y se pregunta por qué Apretando su flor de papel Ella no sabe qué hacer Sin contarle a su madre Oír a aquella mujer Que el trabajo hace bien Que el trabajo hace bien En una plaza llora En una plaza llora Acaricia su vientre Y se pregunta por qué Apretando su flor de papel Apretando su flor de papel Ella no sabe qué hacer Si contarle a su flor de papel Oír a aquella mujer Que el trabajo hace bien ¡Qué! ¡Way! ¡Y la palma ché! ¡Hoyando el coro va a caminar Y grabando un vivo En la sala del rey Los chicos de los ángeles Los llamados de los ángeles Los chicos de los cimentones Para más ché Y el tercero Los puros barcos Los chicos de la costa Parece que él ya no te ama Se nota por cómo te trata Te hace quedar mal Delante de todos Te humilla y se burla en tu cara No te da el derecho a ser libre De ser hasta con tus hermanas Parece que él quiere amargarte la vida Y no le interesa más nada Parece que él te está engañando Y no se anima a decirte la cara Y tú como tonta le sigues creyendo Su estúpida y falsas palabras Es hora de que hablas los ojos mujer Y dejes de ser ya la burla de él Pero sé que tú lo amas Con toda tu alma Pero sé que tú lo amas Lo amas y lo amas Y no te importa lo que haga contigo Que rabia Pero sé que tú lo amas Con toda tu alma Y te lo dice alguien que te quiere Y quizás que te ama De verdad Tienes que abrir bien los ojos Y buscar tu felicidad Se viene este tema Que ya ha venido sonando En Córdoba capital Y quiero que empiecen todos Con las palas Sé que ella te dice todo Cuéntame si alguna vez te ha preguntado Como son mis días O si aún estoy solo O si por momentos Ella me ha nombrado Cuéntame Sé que eres tu mejor amiga Si alguien se ha metido Entre sus pensamientos Ojalá quisiera regresar conmigo Porque yo le espero Hasta el fin de mis días Dile que yo aún espero Que ator mis cadenas a su corazón Y que maldigo el día en que la perdí Y hasta me pongo loco Si escucho que alguien Habla mal de ella Dile que me quita el sueño Cuando mi cabeza Comence a extrañarla Y que muero lento Cuando me imagino Que alguien pueda darle Lo que yo le daba Dile que regrese Dile que me quita el sueño Cuando mi cabeza Comence a extrañarla Que Que alguien pueda darle Darle lo que yo le daba Dile que regrese Que yo aún le espero De locos online ¡Felicido! Me voy Porque nuestra relación Ha llegado hasta el punto En que no nos soportamos Si bien antes discutíamos Y después nos arreglamos Ahora en pocas palabras Nos hacemos mucho daño Me voy Porque ya mi corazón Siente que es el momento De cambiar su palpitar Se ha quedado sin el pulso Que le daba la pasión Ha cambiado hasta su forma De latir ante el dolor Es por eso que no quiero Que se me entre más contigo Es por eso que de esta vida Falsa me retiro Creo que ya son suficientes Las palabras que te he dado Me voy Siento que ya no va más No me dejas ofrecer Lo que ya no puedes dar Porque todo tiene un límite De nuestra relación Siento que ya lo pasamos Te propongo Si nos cruzamos por la calle Y nos olvidamos Nos saludemos con respeto Y que todos los momentos Se queden en el pasado Que nos olvidamos Y hemos olvidado Qué peligroso No 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 Maldonado, ahora el carajero, recuérdame Este es el de mayo Deja que hable Deja que hoy te cuente Cómo quema que te vayas Entre lágrimas me duele Deja de verte Una despedida Y ya me quedo en este infierno que jamás se olvida Dice así Pararé los pies a este reloj que nos controla Que no nos deja hacer Que apague el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir por él Que sea lo que deba ser Aunque me toque perder Recuérdame Recuérdame Ahora que tu piel Ya se fundió Con su piel El mundo gira en torno a ti Y tú no piensas Volver Quizás me falten fuerzas para no sentirme tan solo y vacío Pero me llegó el momento De entender que fuiste Lo que fue mi vida Aunque me parte el alma En el lugar del alma Tengo tu sonrisa Dime que puedo hacer si puedes Con este silencio Con esta agonía Con esta agonía Al corazón Quizás dejaría De llorar Hoy Hoy la salió a buscar Mi noche la agonía Lo sabrá Para toda la gente Para este grupo Más tanta maldad Hoy invade la nostalgia Compartido el sufrimiento Al saber Que estás avanzado lejos Y no puedo soportarlo Tanta angustia Me hace mal Y no me deja vivir Estoy cansado de llorar Si tú no estás Nada es igual Tengo la leche a pedazos De pensar tan solo en ella Y mi Dios Cuanto la quiero Y la sueño Que va entrando por la puerta De mi habitación Y le dice Yo el amor he regresado Para estar con vos Y me despierto Y veo que no es real Ya no me quedaré aquí Hoy la saldré a buscar Hoy la saldré a buscar Hoy la saldré a buscar En algún lugar del mundo Yo la voy a encontrar Y la buscaré Y la buscaré Y cuando la encuentre Yo la dejaré Hoy la saldré a buscar Hoy la saldré a buscar En algún lugar del mundo Yo la voy a encontrar Y la buscaré Y la buscaré Y cuando la encuentre La dejaré Escapar Ven aquí Quiero hablarte Voy a confesarte Voy a ser sincero Te diré Lo que siento Me cuesta abrazarte Me cuesta besarte No sé qué me pasa Si es que aún yo te quiero Estoy como raro Mi mente se ha enfriado Quería decirte Que con otra yo he hablado Y nada ha pasado Porque no lo entiendo Con un simple beso El corazón Me ha cambiado Me quedo yo pensando Entre nubes playando Mi mente anulada Entre dudas Y encanto No puedo creerlo Me siento culpable Y empiezo a creer Que me estoy enamorando Te pido perdón Sé que no será fácil Que entiendas querida Que de ti Me he olvidado Es que me he enamorado Otra vez De una así Sin yo conocer Es que yo he cambiado Desde que me he enterado Que tu mujer Me ha sido infiel Es que me he enamorado Otra vez Y tu ya no lo puedes creer Porque el que fue engañado Quierrá vengar su llanto Está y solo Está y solo Así es la ley Así es la ley Me mientes Me mientes Me mientes Todo el tiempo Me mientes amor Porque Alá 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 Los hijos de los A rocer A rocer Alá Alá Por mucho Alá Los amigos de Buenos Aires Tucumán Alá Dice Tú me mientes Me dices que te vas Con tus amigas Y que en unas horas vuelves Y siempre que regreso del trabajo Todo el tiempo estás ausente No tengo la confianza De lo que haces Y cuando vuelves Te y si quieras me hablas Y cuando me diriges La palabra Te seguro que me mientes Y si estamos juntos en la cama Me miras y me dices que me amas Pero te das la vuelta Me sonrís y te burlas Eres una maldita Descarada Me mientes Me mientes cuando callas Me mientes cuando hablas Hasta con la mirada Me mientes en la cama Cuando sales me engañas No paras un segundo De hacerme infeliz Me mientes Me mientes y me daña Y me da mucha rabia Si sabes que no me amas Porque ya no te marchas No sigas ya mintiendo Que me haces mucho daño Y el corazón no aguanta más Recuerdo el viajar de tus manos tan suaves Tocándome Y la sensación todavía es real No más que el intento no puedo borrar Tu boca en la mía era pura energía Enlazándose Y no sé cómo algo tan grande Se pudo acabar No sabes cuántas veces me he encerrado en esta cama Glorándote No sabes cómo vivo Sufriendo por tu olvido Aquí desesperado por tenerte al lado mío No sabes cuántas doces me he encerrado en esta cama Recordándote Siempre abrazando nuestras fotos Juntando sueños No puedo negar Que estoy loco yo por ti Atontado hasta morir No puedo negar No puedo negar Que sin ti yo vivía Lleno de melancolía No puedo negar No puedo negar Que te quiero hasta el final Para bien o para mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada Eres mi alegría La ilusión sagrada De mi fantasía Y lo que yo soñé Para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Algo ilusionado Algo inconsecuente Pero destinado Para ser feliz Es amor Que nace conmigo Y me ayuda A seguir así Que quiere pensar solamente En ti y en mí Que sabe instintivamente Lo que debí hacer Es amor Que vive con tono Me acuesta En mi corazón Que sabe que vivir contigo Es mi solución Y finalmente te ha elegido Como mi mujer Esto es amor Esto es amor De locos online Te desea Claro que sí Que te desea Como yo te deseaba Antes de que mía fuera Te desea Te desea Claro que sí Claro que sí Que te desea Quieren invadir Quieren invadir tu cuerpo Y yo sé Yo sé que tú lo sabes Porque sé que te das cuenta Si supieran Si supieran Que eres mucho más que fuego Mucho más te desearían Pero saben que es un sueño Atracar en tu marea Que me amas Que te amo Todos ven Que aún todavía Nos deseamos Vida mía Vida mía Vida mía ¡Vida palma! ¡Muches! Vive y deseo de una vez que ya se marcha Que ella se aleje hoy de todo ese cobarde Que su destorbo en esas vidas Que no sueñe estar contigo por favor Por favor, libre Que usa la corte de llamarte por las noches Que ya no acepto ni siquiera ni reproches Y que me digas que no sabes Quien te llama a las dos de la mañana Cuando estamos en la cama Dime, ¿tú sabes quién es? Y dime, quiero que seas bien sincera De tu parte, es que comprende Corazón va a desgarrarse Te mantente en el sufrimiento No me jade en mi pecho ese dolor Sabes que no soy tonto Y esta vez quiero que hables Si algo me tiene que pasar Quiero que pase Que sea de frente, dile a él Que si es tan macho, dile que venga a mi casa Y me diga en la cara Si él te ama más que yo Dime, quiero que seas bien sincera De tu parte, es que comprende Corazón va a desgarrarse De tanta intriga y sufrimiento No me jade en mi pecho ese dolor Juro, no pasará de esa noche Así que habla Muero día a poco y mi cabeza está que estalla Hasta imagino cuando sales Que me engaña No es una siempre llamada Sé que no te da mirada Te acuerdas más tensión Dime la verdad Es tu amigo, tu amante ¿Quién es él? ¿Quién es él? Porque en Brasil primero de mayo El indio de Roseral Las tortas Las flores Los heridos Ahí va Para el loco Daniel Dice ¿Quién es él? ¿Quién es él? Y dile que se vaya De tu vida ¿Quién es él? ¿Quién es él? Dime si es tu amigo O tu amante O de amor Estamos frente a frente hoy Y tengo tantas cosas que decirte No sé cómo empezar La palma Siento que La vida te ha marcado aquí Sufrirse por amor Enferno y con dolor Sabes cuánto te extraño De saber No hay nada más profundo que estar Abrazándote Solo quiero que vuelvas conmigo Bésame Entiende que tu cuerpo Por el mío No se puede separar Dime qué hacer Para olvidar Esta maldita enfermedad Seguirás por siempre dentro mío Aunque sé que no es Tu amor Es tu amor Un vuelo Para ti Bésame Porque sé que jamás vamos a olvidarnos Aunque no estés Aunque no estés Aunque no estés Porque te sigo amando Para ti Para ti Llévala Llévala Te revuelve La casa con amor Lo compraron Y los gastan en nosotros Para no dejarnos Para no dejarnos tirados La visita se respeta La visita es sagrada La visita es sagrada Yo te juro Mi amotino Si te veo maltratarla No matrates No matrates a la visita No la verdugues Si sos empleado Si ellos nada, nada hicieron No vengas a ningunearlos Ven conmigo Ven conmigo a caminar Ven Que tomados de la mano Juntos podemos volar Quédate y bésame Respira ese aire Entrégate a mis brazos Y no pienses escapar Ves Que siempre tienes una excusa Para alejarte de mí Si ya no crees en este amor Por lo menos ten valor Si tienes algo Que decir Pues dímelo Confírmame mis dudas Hay alguien más aquí Lo dice todo El frío en tus labios Hace tiempo que ya no eres la misma Sueltaste mis manos Te entregué mi vida entera Y no te bastó mi amor Encontraste en otro cuerpo el calor Me has traicionado Me has traicionado Me has desgarrado Todo el amor que te ofrecí lo disipabas En otros brazos Quiero que te marches de una vez Y espero que seas feliz Y no pienses en volver Y no pienses en volver Cuando tú ya no estés Todos mis sueños se derrumbarán Y olvidarte No será sencillo Pensaba que todo era cierto Pensaba que si me querías Pensaba que era verdad Todo lo que decías Creía en tus gestos amables De manera inocente Logré retirarme Que tú me hicieras esto Era algo impensable Cambiaste todo el panorama De una forma tan extraña Ayer me entregabas tu cuerpo Hoy ya no me amas Teníamos planes futuros Tu comportamiento no me parece justo ¿Acaso no piensas? El dolor que me causa la conciencia Cuando no estés aquí Cuando necesite de tus brazos Cuando se me parte este corazón Y ya no pueda besar tus labios Y él me va a consolar Cuando todos sepan que te has ido Que todos mis sueños se derrumbó Que ya de mi vida te has salido Cuando no estés aquí Olvidarte no será sencillo Olvidarte no será sencillo De locos online Vuelve 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 que te espero Si No faltaba nada amor Cuando me senté Ya no estaba en la cama Solo vi una carta Apoyada en la almohada Que decía hasta siempre Y perdón por macharme Que no era suficiente El amor Que yo a ella le entregaba Y te habrá pasado Con lo que me decía Que yo era de ella Ella tan solo mía Solo he quedado Con todos sus recuerdos Y ella es ahora de otro hombre Y están en sus pensamientos Vuelve Vuelve que te espero en casa Vuelve No te vayas Que el dolor me mata Si todo era lindo No faltaba nada No faltaba nada Vuelve No quiero dejarte Que otro hombre sienta Lo que yo sentía Este amor tan dulce Que me regalabas Por favor no te vayas Por favor no te vayas Vuelve Te lo pido Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar Que de penas yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor yo viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Tu sonrisa se me va Ya no está Aunque trate de buscarla Y no lo puedo evitar A pesar A pesar A pesar Que de penas yo me muero Tu cariño se me va 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 Mi respiración Mi respiración Eres la luz Que alumbra Mi camino Mi motivo Para vivir Tu eres mi cuerpo Mi alma Mis sueños Mi todo Tu eres mi amor Tú eres mi sol Y me das calor Cuando te entregas a mis ansias Y mis manos buscan tu piel Y tengo tu cuerpo, tu alma, tus sueños, tu amor Ay tú, solo tú Sabes cuánto me haces faltar Ay tú, solo tú Eres dueña de mi amor Para vos, Panchito Que te gustaba esta canción Compartimos juntos La misma casa El mismo cuarto La misma cama Compartimos siempre La misma mesa El mismo silencio La misma tristeza Compartimos juntos La misma almohada Pero tú te duermes Dándome la espalda La gente no sabe Que vivimos juntos Pero que hace mucho Ya no pasa nada Amor 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 Reflexionemos Que ya se está Acabando el tiempo Debemos intentar Recuperar Al poder ayer Donde quedó todo ese amor Que nos surgió Adónde fue Compartimos siempre La misma mesa El mismo silencio La misma tristeza La misma tristeza La gente no sabe Que vivimos juntos Pero que hace mucho Ya no pasa nada Pero que hace mucho No Ya no pasa nada No Te veo pasar a mi lado Y sueño con alcanzarte Porque tú Tú eres mi deseo Pasas por mi lado Hoy no te puedo acariciar Ojalá supieras Mi verdad Eres la princesa De mi cuento particular Y sueño que algún día Me dirás Bésame mi amor Bésame mi amor Necesito que me abraces Compasión Eres mi deseo Y mis ganas de vivir Solo con mirarte Soy feliz Sueño estar contigo No soporto estar así Te deseo Te deseo Junto a mi Te deseo Te deseo Junto a mi Mi amor La puerta Para Mati del Verde y el Emi El sitio oficial de Rivalmo Para el leito también Para el leito y los sombras Para el emoción Para los tequis Además Y los ajes Para Jorgerales Palmas, palmas Me despierto Y me abrazo El doceiro Y el silencio Que ha dejado En esta cama Y le pregunto A esa puerta ¿Dónde has ido? A ser la última Que a ti Te duele espalda A ser la última Que toma tu mano Y conserva El sello Que dejó tu llanto Un y ya hablo Que parezca loco Cuantas historias Escritas en su vaso Obligada a ser Cómpisa y testigo De los secretos Que conserva En este cuarto Tan sufrida De los golpes Por peleas Y fue en su sed De tantas noches Que yo te amé Le he tatuado Con mis unas Esta fecha Hace del día De nuestro aniversario Y se despinta Con mi alma La agonía Me vuelvo loco No sumo tu partida Pero quedo entre abierta Por si quieres volver Perdóname mi amor Es que no sé De que te fallé Ya no veo tu sombra Por debajo de la puerta Cada vez que tú la abrías Con un lodo a mi amor Y juntos la cruzamos Divisiéndonos Enredados a nuestra pasión Ahora al abrirla Me aturda el silencio Con los brazos abiertos Allí está la soledad Y en esa casa Ya no queda nada Solo la esperanza Para que un día Volverás De que volverás Y las palmas ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Y por favor! ¡Qué novelas! ¡Qué novelas! ¡Qué lindo que se dan! ¡Vamos los hijos! ¡Vamos los bonitos! ¡Vamos por la familia ¡Vaya corta! No me vientas Si ya me lo han dicho Que me engañan Todo el tiempo Y mientras yo Por ti lo hago todo Y me esgrimo Algo presentía Algo imaginaba De tus besos Lloran míos Y en caricias Todo el tiempo Todo el tiempo A ti te molestaba No me comes de la mano Déjame quiero marcharme Disfruta Todo el acuerrón Que de seguro Contigo Es muy buen amante Vete por favor Y no vuelvas Déjame morir Con mis sueños Un engaño No se perdona Y te dejaré Por traidora Vete por favor Y no vuelvas No quiero escucharte Te lo ruego Un engaño No se perdona Te dejaré Por traidora Vamos pa'o Sí Sí Vamos las palmas Che Las palmas Che Y las palmas Que se sienta En cuartelos Vamos Las palmas Che Y las palmas Que estén su sentimiento Todos Las palmas Che Y las palmas Que se sienta En cuartelos Las palmas Che Y las palmas Que estén su sentimiento Que no se pare la fiesta Que no se pare el alcohol Che Che De la peligrosa La cara vale mucho mejor El cuerpo ya lo sabe Que esto es un vacilón Hay cuartelos inteligentes No bailan en Nueva York Escucha Pero te lo digo Que se viene lo mejor Que lo dice el alcohol Por decirlo y creador Vamos Las palmas Che Y las palmas Que se sienta En cuartelos Las palmas Che Y las palmas Que estén su sentimiento Llévalas Fomular y cuartelteros En esta noche En Casa Blanca Grabando en vivo Nuestro noveno CD La mujer En el albusto Villa libertad Para los chicos De locos online No gritan y de esa noche Yo quería invítate a cenar Más que veas que te quiero Yo te voy a cocinar Muchos besitos y vimos Que la cena ya va a estar Ya, ya casi está justo junto Los dedos tú te chuparás No me pregunte chiquita Que lo quise decir Es una linda sorpresa Que sé que te va a gustar Cerra los ojos mamita Y yo te lo haré probar A ver, a ver, si es la vida Y dice así Que Entra durito Y sale blandito Entra durito Y sale blandito Y adivina que Es El fideíto Entra durito Y sale blandito Entra durito Y sale blandito Y adivina que Es El fideíto Allá, arriba Arriba vamos Parteteando Vamos Todo está ahí Un brillo Altamira Muy grito de Altamira Pero se te va Bueno Eso Parteteando Vamos ¿Qué dice? ¡Ey! Se vive este tema Vamos a hacer al revés la cosa Yo voy a tocar Y vos Y vos Vas a bailar Porque lo salía el lunes No, no, no voy a parar Báilalo que yo lo toco Que toco, toco, toco Este ritmo bien picante Con un desgabio Te pongo loco Báilalo que yo lo toco Que toco, toco Te toco, toco Este ritmo bien alegre Es el ritmo que bailan todos Este ritmo de Diego Olmos Este ritmo que bailan todos Báilalo que yo lo toco Que toco, toco, toco Este ritmo bien picante Con un desgabio Me pongo loco Báilalo que yo lo toco, te toco, te toco, te toco, te toco Este ritmo viene alegre, es el ritmo que bailan todos Es un bolsito picante, es el ritmo de Diego Olmos ¡Y la palma, Che! ¡Ay, dalo! Que yo lo toco, vieja ¡Eh! ¡Eh! Bailando todos, este baile compante Los chicos y las chicas, los que tienen aguante Yo siempre canto con mucha alegría Porque soy cuartetero de puro corazón Y le agradezco a toda esa gente Que nos hace el aguante, donde quiera que voy Yo solo quiero que ustedes se diviertan Y que disfruten así como lo hago yo Cantando todos Bailando todos, este baile compante Los chicos y las chicas, los que tienen aguante No va, duelaad, va! Bebé, bate, bote, bote No va, buela, ma, bebé Buarda, bote, lee Vola, bala Me voy al almacén, a comprarle la maguana Y a mí de mis amigos, las bebidas vamos a hacer Si pinta asadito, lo vamos a comer Y a saco el musiquero, la caja con CD Para poner el cuarteto, que eso me gusta a mí Llamamos unas minas, después vamos de joda Nos vamos para los bailes, con los que hoy están de boda Y dice, que, que joda, joda, el cuarteto está de moda Con el queso, con Ulises, con Damián y con la mona Joda, joda, el cuarteto está de moda Dunga, tunga, caravana, llegamos hasta mañana ¡Réviate! Para todos los papiados, esos que hablan enamorados Como Roger, como el Pato Nos juntamos con los chicos de la cuadra Y de repente, no te juntas en más Te agitamos para ir al baile Decís que no, que te estás sintiendo mal Nos dimos cuenta que estabas muy raro Que no largabas el celular Hasta que le encontré a tu hermano Y nos dijo que andaba, revir y papeao ¡Tai, papeao! ¡Qué! ¡Tai, papeao! Con razón ya no saliste, si te tuve la mandado ¡Tai, papeao! ¡Tai, papeao! Estás salvada y rápida y estás enamorao ¡Tai, papeao! ¡Qué! ¡Tai, papeao! Con razón ya no saliste, si te tuve la mandado ¡Tai, papeao! ¡Tai, papeao! Estás salvada y rápida Y te hace enamorao Precisamente ahora que tú ya te has seguido Me has dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si no se están mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dices la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome ¿Y culpame o no? ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre, por favor, miénteme Necesito quererte Pénseme, miénteme Con un beso que parezca de amor Necesito quererte Pénseme, culpame o no No tengo ya derecho a reprocharte en nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime, mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme, miénteme, como siempre Miénteme, como siempre, por favor, miénteme Necesito quererte Convénseme, miénteme Miénteme, con un beso que parezca de amor Necesito quererte Necesito quererte Culpame o no Miénteme, con un beso que parezca de amor Necesito quererte Culpame o no No, 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 no